¿Qué están haciendo estos asquerosos monstruos babeadores en nuestro vestidor? No son monstruos Marianita, son bebés tiernos y cariñosos y adorables. Y por adorables te refieres a calvos y arrugados, entonces son malos. Aunque les parezca desagradables estos garantizan la expansión de la base de los estudiantes, alguien será un jefe. Parece que Greg al fin encontró a alguien con quien comunicarse a su mismo nivel. No seas aguafiestas, como podrían esos inocentes diablillos arruinar nuestra vida. Tranquilos, el jefe en pañales nos beneficiará a todos, es más, ni siquiera notarán su presencia. ¿Qué quieres decir con presencia? Ni siquiera lo mencioné, tendrán que ir a la ciudad de México y ustedes serán sus tíos. Estás demente no vamos a aceptar una cosa como esa. Ah, pero ya lo hicieron, aquí en la subcesión 4 para poter el contrato de estudiantes. Veamos, 500 muñecos, 200 juegos de bebés, 3000 peluches, y caja de cereal, eso es lo único que se me ocurrió. Bien, no más pañales sucios, no más vómitos nauseabundos, no más noches sin sueño. No más escuela, esos bebés nos quieren matar, pues prepárate para nuestro plan. No por favor bebés, sean razonables, su jefe les va a llamar la atención, un chupete de oro puro, una cobija de milk, una parte de la canavancías. No tan rápido enanito te ayudaremos, con una condición. Así es, primero debes firmar el contrato. Ser un alumno es lo máximo, ser buen del grupo B es más importante, ja. Los apoyo, nuestros leales amigos nunca nos olvida, nosotros podemos hacer todo posible y firmar nuestros contratos. Y algunas secciones de nuestros contratos nos asegurarán de que alguien mata un poco. Gracias. 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 Gracias.